Aquí amigos estamos en el Cuyo, estado de Yucatán y sin muchas palabras vamos a conocer ahora el camión de los camiones, la casa rodante, una de las magníficas que hemos encontrado en el camino que se llama el sueño mexicano. En esta casa rodante viajan tres hombres, tres viajeros que ahora vamos a conocer. Hola, estamos en la casita con nuestras amigas. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida Rada, esta es tu casa, igual papi y mami, hermosa, aquí estamos tomando mate y café. Saludos a todos amigos, esta es su casa, pasen. Vamos a mirar aquí, bueno aquí está el mate, está muy bonita la casita, la Rada le gusta, la Rada está dando sus primeros pasos. Voy a pasar por acá, está la cocinita, hay que calentar en el agua. Ahí va Max, aquí duermen, acá tiene como una terracita que ahora no está abierta, después a ver si nos abren. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hermosa! ¡Hola Rada, te gusta! Aquí está el bañito. ¿Puedes abrir? Bueno, vamos a abrir el bañito. Cuidado Rada. ¿Pero la necesitas pasar? ¡Ahí está bien! ¡Ay qué bonito! ¡Ahí está! ¡Para que no se vean! ¡Ahí se pruebe! ¡Ay súper chiquitito! ¡Está muy bueno! ¡Ahí tiene su interruptor de... ¡La ventanita! ¡Y también se pueden bañar, ¿no? ¡Sí! ¡Es una ducha! ¡Una ducha! ¡Ahí está! ¡Para mañana Rada! ¡Sí! ¡A la hora que guste! ¡Nada más trae su jabón! ¡Aquí tengo el jabón de adulto! ¡Ahí está bien! ¡Está muy bonito! Entonces... Dices que viven aquí hace como... ¿Cuántos años? Bueno, aquí en este camión vivimos hace 15 días. Pero en México acá nacimos. Y en Valladolid hace de 2018 para acá. ¡Ah! El camión se llama El Sueño Mexicano. El Mexican Dream. Es el sueño mexicano del camión. Porque estamos viviendo un sueño mexicano. Pues sí, hecho realidad. Así es. Nos contabas que era un microescolar. Era, sí, un camión escolar. Acá está un dibujo de los estudiantes que había... Estos son los asientos. No lo quise... Si quisimos tapizar quedaron tal cual originales. Solo pintamos de blanco la tubería. Eh... Así quedó. Está medio terminar. Porque mi hermano dijo... ¡No, no! ¡Vámonos ya! ¿Para qué lo termines de pintar? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos al Cuyo, a Yucatán! Y no está terminado. Falta pintar. Falta algún tornillo. Pero... Eh... Así nos vinimos y llegamos acá bien. Está muy bonito. Esta pieza de madera, todo tiene. Sí. Todo lo hicieron ustedes. Sí. Sí, sí. Todo está hecho a mano. Todo está hecho a mano. Y está... Falta terminar, pero... Casi lo terminamos. Esas cortinas las hizo mi esposa. Las cortinas. Estas cortinas. Está casi terminado. Tiene su música. Todo. Agua. No nos falta nada. Está muy bonito. Bien. Para mí es muy grande. Está... Está espacioso. Está hermosa. A ver cómo te queda. Genial, ¿no? Se siente muy, muy, muy seguro. Y también es dirección hidráulica, ¿no? Imagínate manejar una así, por las carreteras. Sí. Puedes manejarlo. Pítalo más. Panamericana como hasta Argentina. Sí llega. Hasta Patagonia. Y aquí el ventiladorcito. Ese está desconectado. Falta conectarlo. Pero jala. Funciona. Sí funciona. Son dos. Ese y este, pero... El de acá ya no funciona más. Es para cerrar la puertita. Para que no se salga el niño. Sí. Puertas automáticas. Ahí Rada está. Ahí está el agua. Estudiando. Hola, Rada. Hola, bebé. Hay que hacer otro video cuando crezcas. Cositas. Y decías que debajo de las camas son cajones también. Sí. Levanto. A ver. Cuidado, Radish. ¿Esto qué es? Esa es una bocina. Es un bajo. Subwoofer. Ah. Entonces, subwoofer. Y se oye pum, pum. Ah. Y acá está. Ah. Y el otro. Sí. Para equipaje, los salvavidas, los chalecos. Salvavidas. Y ventanitas también tienen, ¿no? Sí. Ah, están abiertas. Sí, están abiertas, pero sube y cierra. Ah, qué bien. Sí. Con sus cortinitas. Y aquí tienen otro bajito. Así es. ¿Y para salir afuera? Para salir afuera hay que abrir por acá. ¿Qué encontraste ahí, Radish? Aquí está. Ya, corta. Tiene doble cerradura. Ah, aquí está. Y aquí sale el patio. Esta es la recámara y ese es el patio. Sí. Está muy bonito. Ahí está la playa. Aquí tenemos los tanques de agua. Son estos. Aquí lo echamos el agua por aquí. Sí. Y baja por gravedad. Sí. Igual allá. Sí. Sí. Y un bote también traen. Eh, sí. Es una canoa. Acá están los remos. Ah, qué bien. Nos falta el ancla. Por eso es que no hemos bajado, porque hace aire. Sí. Y no tenemos el ancla. Y me han prestado una, pero como está el mar, la azurada, mejor no salimos a la mar. Y esto dijeron que lo pusieron ustedes, ¿no? Sí, esto alargamos el chasis hacia acá. Es un metro setenta por dos cuarenta. Sí. Y arriba tiene un rack. Sí. ¿Qué es un rack? Un rack. Una plataforma. Ah. Un techo. La terraza. La terraza. Así es. ¿Y cómo suman? No tenemos. Está pendiente la escalera. Ajá. Es de lo que quedó pendiente, Max. Que dijo mi hermano, no, no, no. Qué escalera ni qué nada. Vámonos ya a Yucatán. O puede ser un ají poquita en el techo, ¿no? Hay unas que son por dentro. Pero acá preferimos ponerla de este lado por fuera. Ahí mira. Sí. Ahí viene herrada. Aquí viene. Hola, bebé. ¿Qué tal? ¿Te parece la camión de carada? Le gusta. Parece que le gusta. ¿Y dices que es de qué año? Este es un School Bus International 1975. 75. Wow. 75. Con una carrocería carpenter. Modificada a casa rodante, a motorhome o RV. Está modificada. Está muy bonita. Entonces, ¿te gustaría agregar la escalera? Pintar un poquito. Sí, la escalera. En realidad es como una casa fija. Nunca se termina. Siempre hay cosas que hacer. Hay que mejorar. Falta la energía solar. Ah. Sí. O sea, hay cosas pendientes. Pero esto así es. Es un proceso. Sí. ¿Todavía no tienen luces entonces? Eh... Solamente la del vehículo. Pero falta para una licuadora o un refrigerador. Sí. Falta la energía solar. Como otros vehículos que ya lo traen. Sí. Esto está pendiente. Todavía no. Sí. Pero en un futuro tal vez lo agregamos. De nosotros sí tiene. Sí. Ah. Excelente. Excelente. ¿Hasta dónde piensan ir con esto algún día? ¿Con la energía solar? No. ¿Hasta dónde piensan viajar? Ah. Vamos. Pensamos en otra vuelta. Venir de nuevo al Cuyo que está hermoso. Por ejemplo. Pero ir a Bacalar. Ir a las lagunas que están en Chetumal. Al sur. Eh... Es Bacalar. Se llama ¿verdad? Sí. ¿Bacalar? Sí. Sí. Ahí pensamos ir a Bacalar. Ir a visitar algunas ruinas. Como Calakmul. Sí. Eh... Así... Conocer todo, toda la península. En este vehículo. Pero... No... No quieren salir más allá. Como... Con el de México. Ah. A ir hasta la Patagonia o hasta Canadá. No. Algo así como hasta Alaska. Eh... Alaska no. Primero hay que conocer México. Con esto seguro sí. Ah, sí. Se puede. Eh... Pero tal vez en unos diésel. Porque este es gasolina y gas. Y tal vez en un motor diésel ya nos podemos mover un poco más lejos. ¿Por qué? ¿Me gasta mucho o qué? Eh... Se me hace más robusto un diésel. Me parece más robusto para recorrer todo el continente. Y en gasolina se me hace que... Como que en algunos lugares eh... Requiere más cuidados que no todo el mundo le mete mano. Es un vehículo viejo. No. Entonces se batalla para encontrar un mecánico que le meta mano. Lo encontramos en Tampico. Batallamos por el carburador. Y encontramos quien lo regó. Y así hemos encontrado pero no es tan sencillo. Entonces... El motor diésel tampoco. Es difícil de encontrar piezas. Eh... Más difícil encontrar el mecánico. Piezas sí se encuentran. Bueno, el mecánico yo aprendí con nuestra combi que... Mejor tú mismo aprendes. Tú mismo, sí. Es lo que he hecho yo. Eh... Bajar tutoriales y meterle mano. Eh... Ahora mismo hemos reparado el... El alternador. Lo dejamos alineado. Sí. Sí. Y hemos reparado algunas cosas. Rady. No te vas a ir. Hola, Rady. Rady. Bueno. Le gusta mucho la casita. Ella está muy emocionada. Sí. Es contenta. Es su casa. Es su casa de Rady. Sí. Es muy hermosa, bebé. Sí. En las casetas. Ustedes pagan como... Ah, sí. Como una casa. Ahí... Por ahí tenemos las... Las... Este... Tickets. Los recibos. Donde hemos pagado como un autosedán. Cuatro puertos. Como un auto. Sí. Como un... Pucho. Excepto... En... En... Campeche. Al entrar al Campeche sí nos cobraron como camión. Y en alguno que otro lugar. La mayoría de todas las 180 nos han cobrado como un autosedán. Sí. Pero porque quitaron doble rodado. Sí. Lo quitamos. Tenía doble rodado atrás porque era para 24 pasajeros. Pero ahora somos tres solamente. Hemos quitado mucho peso. Y no hemos agregado más. Y... Y es solamente... Cuatro ruedas. Por eso. Sí. Y son bienvenidos. Max. La señora. ¿Cómo se llama? Vero. ¿Vero? Vero y Rady. Son bienvenidos a su casa. Y veo aquí que hay horno también. ¿Me funciona? Ah, sí. Esto es una... Una... Una estufa. Sí. Sí. Es parte de... Acá íbamos a hacer un pescado, pero... Dejo a mi hermano que siempre, ¿no? Que lo compráramos ya hecho. Aquí tenemos para hornearlo. Ah. Y lo ponemos en esta bolsa. De una entrega de... Amazon. Para... Para que no suene. ¿Y qué es? ¿Eléctrico? Es un horno. No. Es de gas. Es de gas. Y funciona muy bien. Está nuevita. Sí. Pues... Lo había comprado como varias cosas que compré hace años. Y que no había integrado porque no había arrancado. ¿Tienes el... El... El encendedor? No. Ah, bien. Para prenderlo aquí. No, pero... Hermano Alejandro. Es mi hermano Alejandro, ese hombre paseado. La tripulación. La tripulación. Ahí estamos, somos todos. Ahí estamos. Sí. Mi esposa me hizo el favor. Sí. Esto lo hizo mi madre. Esto lo hizo la... Mi cuñada, la... La esposa. Ángel. Pasa una buena al consulero. Sí. La verdad que sí. Excelente. Ella aprendió a hacer todo esto. ¡Ah! Sí. ¡Eh! La maquinaria del barco. Aquí nuestros amigos viajeros nos prestaron su sueño mexicano. Sí. Estamos cocinando para... Ayunar un poquito. Vamos a hacer desayuno. Y comer aquí. Y nos vamos... Como en un mejor restaurante del mundo. Un poquito de wifi. Bonita historia. Oh. Bonita casa. A comer. A comer. A comer. A comer. Y es que agradeciendo por esta rica comida. Buen provecho. Pon tu like amigo y suscríbete a nuestro canal. Soy un mexicano y aquí estamos. Ahora vas a cortar. Ahí está el águila. Y... ¡Vivo México! ¡Vivo México! El sueño mexicano, ¿cómo les parece amigos, ah? ¿También loco? ¿También loco? Sí. Nada de menos. Con esto nos vamos descubriendo en las próximas historias. Sí, me voy camiando. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Aquí están prendiendo su viaje de sueño mexicano. Aquí hay otra familia de viajeros. Familia de Francia. Que también los conocimos aquí. Embarcados. Aquí. En este puerto de los barcos terrenales. También se van hoy a seguir su camino. Pasamos pocos días juntos, pero nos sentimos como si hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Como en casa. Como si... Pasamos muy bien. Como si hubieran ido unos amigos viejos que conocimos hace mucho. Seguramente nos volveremos a encontrar con el sueño mexicano. Sí. Podemos grabar un poquito? Sí. Hola. 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 Otra casita móvil. Hermosa. Con esto hasta Polo Norte o hasta Patagonia, fácil. Ahí tiene todo. ¿Cómo es el nombre de su barco? ¿De este? Sí El nombre es Cap Roca Mira Pero aquí es el nombre Capitán Roca Cap Roca Sí, o Cristofina Es una mujer La nena La nena ¿Hace cuánto que viajan? ¿Hace cuánto viajan aquí? Ocho meses Hace ocho meses que viajamos Desde Agosto ¿De México? De los Estados Unidos primero al principio Y cruzamos el México en octubre Guatemala Guatemala Honduras También Guatemala de Nuevo y México de Nuevo Sí Sí El viaje se va a seguir Ellos van a regresar a Francia Es un nuevo Un poquito Tiempo quedarse ahí Para lanzarse a Nuevo viaje Ya están pensando ir para Sí Esperemos Sí Esperemos que sí Abrir nuevos mundos Sí Nuevas galaxias Sí Por lo norte Antártida Patagonia Australia Sí Y más allá Conocer el mundo Exactamente El mundo Sí Pues muchas gracias Familia Por compartir Con nosotros Muchas gracias Que les vaya muy bien En su camino Siempre Ahora y siempre Gracias Hay una frase que dice No sueñas tu vida Vive tus sueños Y estas historias son un ejemplo Como la mente No tiene miedo De vivir sus sueños De cumplir Sus sueños Viajar Descubrir Aprender Y compartir Fluir Sí Porque de qué se trata la vida Sino de compartir Viajar ¡Adiós!